la nota del día de hoy les vamos a enseñar a todas las mamás que nos preguntan cómo tomar un comprimido y desde cuándo entonces nuestros acá cuasi actores principales victoria y simón nos van a ayudar como primer medida cuando se puede tomar un comprimido generalmente se asocia después de los 4 o 5 años y acá tenemos comprimidos del famoso ibuprofeno que son masticables entonces el primer concepto que hay comprimidos masticables que se comen tipo un caramelo entonces acá tenemos dos uno que es de 120 miligramos y uno que es de 200 miligramos cuando damos ibuprofeno cuando tiene fiebre cuando tiene dolor y cuando tiene algún golpe y hay que bajar la inflamación esas son las tres cosas más importantes vamos a hacer de cuenta que victoria pesa 20 kilos entonces en vez de darle jarabe como pesa 20 kilos yo le voy a dar una ibupireta junior pero obviamente el comprimido no se lo voy a dar a ella porque no tiene fiebre y que encontramos miren una famosa de chapa que es muy parecida entonces vamos a ver si victoria que tiene siete años puede comer la chapa toma victoria que tal estuvo lo pudiste morder bien perfecto entonces en el caso de victoria de siete años puede tomar un comprimido pasamos ahora así simón dijimos que pesa 13 x 13 entonces le vamos a dar ibuprofeno pero de 120 miligramos acuérdense si él pesa da 12 por 10 120 que es justo lo que nos da el comprimido de ibuprofeno esto igual siempre lo hablan con el pediatra y nunca queremos que se automediquen y que le vamos a dar a simón que tiene tres a ver simón toma como a ver como vamos a ver qué tal estuvo estaba rico lo pudiste de comer bien muy bien entonces si pesa 12 kilos y le tengo que dar 10 por kilo le doy un comprimido de 120 ahora si por ejemplo pesa 20 kilos y como es por 10 miligramos le doy un comprimido de 200 se entendió conclusión de esta gran nota que hicimos gracias a simón y a victoria los comprimidos como vemos más picables ya se pueden tomar a partir de los tres años siempre con cuidado si bien nosotros los chicos no queremos que coman mucho caramelo y esas cosas en este caso hay que estar atento para que no sea tragante pero hoy en día viene con la propiedad de que se pueden masticar entonces ya a partir de los 3 4 5 años ya siendo masticable por ahí no tenemos que dar tanto jarabe a veces el jarabe incomoda a los chicos entonces esta es una alternativa importante en comprimidos para ibuprofeno que como dijimos baja la fiebre los dolores y la inflamación bueno diga chao muy bien y gracias a ibupirac por acompañarnos no es cierto con los chicos y con los grandes también sé porque bueno ya quedó bien claro cómo es este traspaso al comprimido que nos hace ahorrar tener que darle a un chico 15 centímetros exactamente bueno vamos a ir a la pausa pero antes les tengo que recordar que estamos muy orgullosos porque tenemos la revista de tv crecer si este es el segundo número recordar que lo vas a encontrar de manera gratuita no es cierto en los consultorios médicos y en donde más en las charlas en las charlas ese es un gusto que nos dimos es un gusto acá está vivirá justamente mira lo tengo ahí acá tengo a vital y un montón de notas y de cosas interesantísimas para hacer a para saber acerca de la crianza de los chicos y algunas cosas muy especiales para la mamá también no es cierto sí y por sobre todas las cosas esta es una revista gratuita ahí estamos entonces vamos a ir a la pausa esta me la llevo yo por supuesto y voy a empezar entonces mi colección me falta la número uno no querés tener otro no pero me la llevo igual bueno no no pausa esta me la llevo igual